Estadísticas y Excel combinando dos histogramas en un gráfico, parte número 2, prepárate respirando profundamente aguantando durante 10 segundos y esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien, porque básicamente lo creamos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Sin embargo, comenzamos a construirlo en una presentación anterior, comenzando solo con nuestro conjunto de datos. Si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo en blanco de práctica, en esencia, pestaña práctica clave de respuesta, con celdas preformateadas, para que pueda llegar directamente al corazón del problema de práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con solo nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, podemos practicar el formato de celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Entonces, cuando hicimos presentaciones anteriores, tomamos nuestro conjunto de datos, que está relacionado con las alturas, hicimos una tabla con él, creamos un histograma con él, que tiene un tipo de curva en forma de campana bastante agradable, dado el hecho de que estamos tratando con alturas, que es de esperar que tengan un buen tipo de punto central, y luego disminuir y en este tipo de formato. Y tenemos un conjunto de datos bastante grande del que estamos extrayendo, luego queremos que llegue al punto en el que podamos tener dos conjuntos de datos en un fragmento, dos curvas de campana o dos histogramas. Entonces, para hacer eso, hicimos nuestros propios tamaños de cubo y luego creamos otro histograma. Pero esta vez recrear, lo creamos, no con la herramienta de histograma, sino con la herramienta de gráfico de barras. Y, entonces, ahora queremos crear otro conjunto de datos, para que podamos practicar juntar los dos conjuntos de datos en un gráfico. Entonces, para hacer eso, voy a tomar este conjunto de datos todo, voy a copiar la columna A, así que voy a poner mi cursor en la columna con un clic derecho y copiar todo. Voy a traer eso a una pestaña aquí, vamos a traerlo a como un por ejemplo. Lo ponemos en Z, pongámoslo en Z, haga clic derecho, y solo voy a pegarlo, solo pegarlo normal, porque son números codificados. Así que eso se ve bien. Y luego simplemente voy a imaginar que este conjunto de datos es solo para hombres. Ahora, no es necesariamente el caso de que ese sea el caso. Pero voy a imaginar que ese es el caso. Y luego voy a poner que el siguiente es para mujeres. Ahora, solo quiero hacer un conjunto de datos para practicar. Así que voy a tomar todos estos números aquí y tomar el 95% de ellos. Entonces, obviamente, eso no es un conjunto de datos real, una muestra de los datos, lo que nos dará, si imaginamos los gráficos, cambiará todo el gráfico, pero la forma será muy similar. Así que eso es lo que imaginamos que es el caso. Entonces, lo que voy a hacer para hacer eso, así que voy a decir que es igual a la izquierda a la izquierda, una vez que 6850 veces .9595%. Y cuando presiono Enter, llenará toda el área, dado el hecho de que estamos en un formato de tabla. Así que ahora acabo de hacer un conjunto de datos completamente diferente, que básicamente está cambiando, cambiando toda la forma de la campana, si tuviéramos que graficarlo. Así que sigamos adelante y grafiquemoslo. Ahora voy a usar solo un histograma normal de caderas, solo para el nuevo conjunto de datos. Así que voy a seleccionar todo el conjunto de datos, ir a la pestaña Insertar, Gráficos, y luego voy a crear un histograma, solo para ver cómo se ve. Así que aquí está nuestro histograma, va a ser lo más grande. Y, y simplemente compáralo. Así que ahora podemos comparar este histograma con lo que hicimos. Por otro lado, como hice esto realmente ancho la última vez. Así que puedo comparar eso con este histograma, ¿verdad? Así que este histograma se toma en pantalla completa, hagamos este un poco más ancho, tal vez. Para que estén bien. Así que ya sabes, tienes básicamente la misma forma, pero el punto central de este es alrededor de 67 a 68. Y luego el punto central de este parece estar alrededor de 6464 o 265 más o menos. Y, entonces, básicamente tiene la misma forma, pero el punto central se ha desplazado debido obviamente a lo que hicimos con el conjunto de datos. Ahora, el otro tipo de problema con el que nos encontramos es que los cubos podrían ser diferentes, ¿verdad? Entonces, si miro los tamaños de cubo aquí, obviamente Excel elegirá un rango de cubo diferente para tratar de optimizar el cubo. Así que tenía un punto a 3 de diferencia y 65 cubos. Si voy a esta tabla bueno, vamos a verlo. Voy a hacer clic aquí, este tiene una diferencia de punto a 2. Así que me gustaría hacer que la diferencia de tamaño del cubo sea igual. Así que voy a entrar en el ancho del contenedor. Y voy a hacer este punto 2, 3, solo para tener la distancia de los cubos, la misma. Así que ahora, ahora tienes un poco de ancho, o sabes que tan separados están los cubos de 60 a 6048, 6025 a 6048, es la misma distancia que estos cubos. Los cubos no son exactamente los mismos. Pero ya sabes, tenemos un tipo similar de cubos, que lo harán más comparable. Ahora, lo que me gustaría hacer es poner este otro conjunto de datos en este histograma, y hacer que muestren dos conjuntos de datos en un histograma. Pero eso no siempre es fácil de hacer usando un histograma. Es por eso que podríamos ser una de las razones, puede usar un gráfico de barras. Entonces, en otras palabras, como si fuera a estos datos aquí mismo, y fuera a los diseños de gráficos, y en mi pestaña de datos, y miro en mis datos, puedo ver, acabo de agregar ese, si veo esto como la serie 1, y esos van a ser los datos que acabo de recoger, se podría decir, bueno, no puedo simplemente agregar otros datos y decir que esto sería para hombres, los otros para mujeres, y luego tomar este conjunto de datos, y luego decir, bien, ahora tengo mis dos conjuntos de datos. Pero en realidad no está cambiando, ya sabes, el gráfico aquí. Entonces, una forma en que puedo hacer esto, como tratar de usar, es hacer esto en mis cubos nuevamente. Así que hicimos esto antes de hacer nuestros cubos. Ahora, lo que me gustaría hacer es tener exactamente los mismos cubos que tengo aquí. En este lado también y simplemente extienda los cubos, de modo que también incluyan lo que debe incluirse para el nuevo conjunto de datos, que va a bajar, posiblemente más abajo en el extremo inferior. Así que vamos, sigamos adelante y veamos si podemos copiar esto, puedo copiar estos, solo voy a tomar toda esta serie de cubos, no voy a copiar los resultados. Pero solo quiero copiar los rangos de cubos. Así que voy a decir copiar. Y dije control, c, voy a ponerlos en el mismo tipo de área, que es, que está al lado del gráfico. Así que está en 17, o c 17. Podría poner eso aquí. Y 17, me gustaría ponerlo aquí, voy a aplastar esto un poco, y 17 y pegarlo. Así que ahí lo tenemos. Tenemos. Así que ahora tenemos nuestro mismo tipo de serie de datos aquí. Y luego tenemos nuestras fórmulas. Así que ahora lo que tenemos que hacer es extender el extremo inferior para reducirlo a esto alrededor de 5749, por ejemplo. Así que voy a tener que bajar esto un poco y extender la parte superior, porque esto va a ser de menor a mayor. Así que un par de maneras podemos hacer eso, voy a seleccionar todo este rango y simplemente arrastrarlo hacia abajo. Así que voy a seleccionar todo. Y digamos, vamos a arrastrarlo hacia abajo, me desplazaré hacia arriba. Ahora podíamos cortarlo y pegarlo. Así que note que es lo mismo poner mi cursor aquí y arrastrarlo hacia abajo que decir clic derecho y cortar y luego pegarlo aquí abajo un poco que está haciendo lo mismo, lo mismo. También podemos insertar celdas encima de él si quisiéramos, y empujarlo hacia abajo. Así que te gustaría decir que quiero insertar celdas encima de eso. No puedo insertar una fila entera. Pero puedo seleccionar esas celdas y decir insertar y luego quiero cambiar las celdas hacia abajo. Y esa es otra forma en que puedes moverlos hacia abajo. Ahora, cuando hice estas referencias, noté que comenzamos aquí en el cubo inferior. Y eso es algo así como nuestro punto de partida, hagamos eso amarillo. Y luego agregué el punto 2-3, a medida que subíamos. Así que ahora voy por el otro lado, necesito restar el punto 2-3. Así que voy a decir que este cubo es igual al cubo anterior menos el punto 2-3. Y este cubo es el cubo anterior menos el punto 2-3.23. Y entonces podemos copiar eso, y voy a copiarlo hasta que me guste ese 57. Así que voy a copiarlos y ver cuánto espacio tenemos 5706. Solo necesitamos hacer que baje a 5749 para que los cubos no se alineen exactamente. Pero 57 hagámoslo aquí mismo. Por lo tanto, no se verá exactamente como este histograma de toma de los rangos de cubos. Pero tenemos la distancia similar entre los cubos que estamos tratando de alinear entre nuestros dos sentidos de datos. Muy bien, así que voy a copiar esto también. Así que tomaré esta fórmula y la copiaré. Y luego boom, me desharé del amarillo, no necesitamos el amarillo aquí, eso es demasiado amarillo. Hay demasiado amarillo por aquí, haré esto un poco más grande. Y luego voy a hacer mi, mi fórmula para este conjunto de datos, voy a rehacer la fórmula. Así que voy a extraer del conjunto de datos de la mujer. Y queremos que sea si es mayor que si queremos que cuente el número de datos, si es mayor que 5729, y menor o igual que 5752. Así que aquí está nuestra fórmula IF. Una vez más, intentaré desplazarme un poco, para que podamos verlo un poco más claramente. Así que voy a decir que esto es igual a sí, o no, lo siento, cuenta sí, y luego múltiples condiciones. Así que voy a tener una SNSC, y luego hacer doble clic en la fórmula o agregar los corchetes, el rango, así que voy a elegir el rango, eso es el rango, y luego voy a decir coma, y luego los criterios. Ese criterio debe ser mayor que así que necesito poner como texto allí. Así que tengo que poner comillas a su alrededor mayores que las citas a su alrededor, y luego agregar. ¿Qué necesito hacer con una I y luego la referencia de la celda, que es esta celda? Entonces, todo lo que es mayor que esa venta, esa es la primera condición, coma, segundo rango de criterios de condición. Así que el rango de criterios seleccionado, seleccionando a las mujeres nuevamente, y luego la coma. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Así que esta vez, tiene que ser comillas, menores o iguales, porque si aterriza justo en ese número, eso lo pondrá en este cubo y las comillas y luego adjuntará este número. Así que ahí está el argumento. Así que tiene que ser mayor que 5729 contado, contar estos números si es mayor que 5729, o menor o igual a 5752. Es lo que dice este argumento. Así que voy a decir que está bien, y no hay nada en esa primera. Muy bien, vamos a copiarlo, sin embargo, poniendo mi cursor en el controlador de relleno, y copiándolo, 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 copiándolo. Así que ahí lo tenemos. Y, entonces, ahora tenemos algo de acción sucediendo aquí, en el rango medio. Así que la misma fórmula que se acaba de copiar a estas dos referencias de celda tomó el mismo rango. Así que ahora puedo agregar, hacer que pueda imitar este histograma, no va a ser exactamente lo mismo porque hicimos los cubos un poco diferentes. Pero hicimos que la distancia entre cada cubo fuera la misma. Así que posiblemente, no necesito seleccionar todo el rango, porque tengo muchos ceros aquí. Porque este rango de datos era lo que se incluía en él y el número de hombres. Así que hay, ya sabes, hay más en el extremo final en el lado positivo. Así que tal vez podríamos detener el histograma, ya sabes, como por aquí. Entonces, lo que haré es seleccionar los datos, si quisiera reflejar ese histograma, podríamos seleccionar los datos desde aquí, hasta como, aquí, digamos que tomemos 1, 0, y luego no necesito nada por debajo de eso. Y luego, esta vez, voy a ir al inserto. Pero los gráficos agrupan, pero no un histograma, sino más bien el gráfico de barras, el gráfico de barras, boom. Muy bien. Y, entonces, vamos a tirar de eso hacia la derecha. Y podemos compararlo, debería haberme desplazado hacia arriba antes de ponerlo en su lugar. Ahora tengo que deslizarlo así. Tan molesto. Está bien, y luego puedo detener este. Y ahora podemos verlos uno encima del otro. Así que podemos comparar, y podemos contrastar. Es lo mismo. ¿Por qué tienes que decir tanto comparar como contrastar? Uno implica el otro. Bien. Lo que sea. Tienes que decir ambos porque suena más fresco cuando comparas y contrastas. De lo contrario, solo estás haciendo una cosa que solo estás comparando. Y eso es como, fácil si haces dos cosas como comparar y contrastar. Entonces estás haciendo más trabajo. Muy bien, así que si hacemos clic en los datos reales, eso abrirá nuestra barra de formatos y entro en mis opciones de mi serie. Puedo escuchar el ancho entre estos. Entonces, si lo pongo en un 5%, ya sabes, se parece más a un histograma que te gusta y luego podrías subir a la cima de la tabla. Podría entrar en el gráfico aquí y podríamos agregar las etiquetas RT del gráfico. Así que aquí están nuestras etiquetas, podría ponerlas, solo me dio una etiqueta, espera un segundo, tengo que seleccionar el gráfico en sí. Deshagamos esa última etiqueta. A veces es un poco quisquilloso, porque solo porque piensa que solo tengo esa cosa seleccionada. Así que voy a tratar de hacer clic en esa cosa, ir a los detalles del gráfico y luego decir, ahora, etiquetas de datos en la parte superior. Y ahí vamos. Y luego puedo formatear esas etiquetas de datos, entrar en las etiquetas de datos y deshacerme de un decimal posiblemente. Entonces, si haces clic en las etiquetas, las opciones de etiquetas, y luego es en general, quiero llegar a la moneda o al número. Y luego tengo la opción de eliminar los decimales, cero decimales. Y eso es un poco más limpio, también podría poner las etiquetas de datos en la parte superior de este. Y podemos ir a insertar, no insertar diseño de gráficos, etiquetas de datos. Así que vamos a ponerlos en la cima de nuevo. Así que tenemos un poco de diferencia aquí, porque de nuevo, los tamaños de los cubos no son exactamente los mismos. Pero el punto está aquí, ahora puedo tomar, puedo tomar estos dos conjuntos de datos. Y básicamente combinarlos en un solo fragmento, lo que obviamente es súper genial, algo que ya sabes, todos están esperando. Pero nos estamos quedando con mucho tiempo. Así que lo haremos la próxima vez. Así que estad atentos, y volved la próxima vez cuando los juntemos. Así que voy a hacer esto un poco más pequeño. Limpiémoslo mientras estamos aquí antes de hacer eso, y luego haré esto, hagamos que esté azul y bordeado azul, y bordeado. Haz que esto sea azul y con bordes. En realidad, ese podría ser amarillo, tal vez, porque ese era nuestro punto medio. Y luego esto puede ser bueno, no el punto medio, ahí fue donde tuvimos que comenzar a agregar más datos o algo así. Y, corchetes y borde. Pongamos algunas fronteras alrededor de esta otra cosa que podemos limpiar aquí. ¿Podríamos la columna I, por qué la I es tan ancha? Es lo que quiero saber. ¿Por qué el por qué es tan amplio? Hagámoslo más pequeño. Necesitamos un flaco. ¿Por qué un flaco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es demasiado ancho. Y luego vamos a ir aquí y decir, ¿qué pasa si estamos viendo datos de altura para una altura de esa altura, no debería ser tan ancho? Para esa altura para esa altura, el ancho debe ser menor. En la pestaña de inicio promedio, grupo de fuentes, pongamos un azul y bordes alrededor de este. Así que eso se ve bien. Película B hasta el final. Muy bien, así que la próxima vez, vendremos, combinaremos los datos y veremos qué sucede si combino todos los datos en un histograma versus ya sabes, si yo, si trato de poner los dos conjuntos de datos uno al lado del otro en un histograma. ¡Gracias! ¡Gracias!